¡Suscríbete! 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 ¡Izlok! ¡ reactions! Vamos a ver como Gabriel! ¡Suscríbete! Epa, me voy, dice Analog No hay problema Van sobre el Keeper of the Light Sigue la pelea entonces en la jungla Y bien, ahí es el Sankin Otro golpe más Analog se va a morir Cuidado, lo atrapaste con la Atos Muere Analog Dutzbach por parte de los chicos de Jokori Tio Licor encierra a este Ogre Majai Y al final creo que van a ser tres bajas Hex también utilizado Aguanta el logre Desde atrás Mini Molestando Tio Licor se muere Y son tres bajas por parte de los chicos de Jokori Papu King aprovecha Duña nuevamente Vitali frena aquí al Sankin Utilizando este Ravash Y ahora también lo van a matar a Mini Toma tu chocolatito Lo levanta también el Tiny con este tos Juma jugando con la Mordigan Juma jugando con la Mordigan No le funciona Benny saca el árbol Tomo Q para Benny Y avanza con toda la escuadra de Papu King Tiene aquí Orkid Uh, lo controlan Se puede estar muriendo entonces el amigo Analog Otro golpe Mucho daño mágico Border Strike Analog Se va a ganar De parte de Shadow Shaman Entonces ahí vemos que cae bastante rápido Ah, creo que no van a alcanzar a llegar Hoy llega Duña Sí, llega Duña Y cuidado que también el Ravash como respuesta por parte de los chicos de Jokori Se muere rápidamente Domina el Sarkin Tío Licor agarra a alguien con estos Shackouts Pero lo que hace la Mini con esta Orkid Activa también lo que viene a ser la BKB Lo pueden matar a Gardi Triple kill para Yuma No perdona nada a este Chaos Day de los chicos de Jokori Tener este Agan y Scepter Lo molestan a Benny Uy, la BKB La BKB Pero mira Contra inicia aquí este Sankin de Duña Logran quitar la Leyes of the Immortal Pero ojo Benny no tiene BKB Y cuidado que Vitali tiene Ravash Vitali tiene Ravash Cuidado Otro golpe más Y lo van a matar entonces a Benny Nada que hacer Benny se muere El Keeper of the Light Este es en la parte de abajo Yuma Y no Por ahora se cae Yuma Y Serem también va a morir aquí Cuidado Duña Duña se va a morir ahora Duña se muere Double kill para Analog Y este Ember Aproxima Big Este Weaver Que molesto hermano Ya métale su bike Del equipo de Apo Ya van a ingresar más fácilmente Está bien fijo Cuidado Inicia sobre este Andain también Impacta sobre este No Desapareció el Sankin Lo borraron hermano Fue un Insta Deleteado este Sankin Y ahora Benny le quiere pelear Uno a uno A este CK No El CK no va a pelear solo Igual está ahí Esta ilusión para ayudar Se queda parada La ilusión dice No ¿Dónde está el Tiny? Ya se murió Dice la ilusión Tres bajas por parte De los chicos de Apo Se puede poner un poquito feo La situación Uy Cuidado con Benny Duña responde Esta iniciación Con un Borrard Strike Blindagger Hacia atrás Y dice Uy ya lo chapé Entonces A la PC señores Caen los FBS Pero no importa La pelea sigue Yuma recibe daño considerable El Ravage utilizado No Benny Lo esperaron No El doble Ah no hermano Le esperaron bien a Benny Doble Ravage utilizado Por parte de Vitali No hay como defender Al menos No hay buen daño Por parte de los chicos de Apo Daño físico Cortesía del Tiny Y ahora defenderse Como pueden Porque Shao Shaman Ojo Tiene disponible El Serper Guard Y lo va a utilizar acá Mira Ahí está Para eso hizo el Vaiman hermano Y ahora Lo basta matar entonces A este Sankin Epa Sankin se muere Adiós el Sankin Va a ser el Vaiba Lo tiene disponible Sí Mientras tanto Yuma dice Voy a seguir presionando medio El Keeper of the Light Espamea lo que viene a ser El Illuminate Suelta también Lo que viene a ser La Serial Blade Pero eso no va a frenar El ataque constante Por parte de la escuadra de Jokori Suelta también El Willow's Whisk Mira la luz hermano Mira la luz Le dice aquí también a Vitali Epa Déjame solo Por favor Por favor Déjame soliño Dice Vitali Nada Al final Se queda esa tier 3 Con 46 de HPA Ya cuando consigues Un poquito de información En el High Ground No le permites respirar Al resto del equipo No puede Gerar ese impacto Cuidado Va a terminar cayendo Silenciado Rápidamente Demasiadas ilusiones Yuma activa la BKB Lo pueden matar a Duña Cuidado que en 10 segundos Sale el amigo Benny Vamos a ver Vitali dice No tengo Ravash hermano Van a matar también A este amigo Undying Y defienden los chicos De Apple Kings Constantemente Vitali Está utilizando el Gush Esperando a ver A qué hora sale Bueno Saben que Roshan Está por ¡Uy no! ¡Ay! ¡Uy! ¿Sesan quién que fue? Sí, sí, sí Se le prendió su Eundice Así que bueno Por ahora el Tiny Se carga de hacer Un poco el trabajo sucio También abajo Presionando el Tiny Si no me equivoco Veo en el minimapa Y mientras tanto En top no entran Ah el Tiny Peleando con el Ember Benny 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 Hacia atrás Uy no Van a llegar a perder El KB Uy no Si llega No, no puede llegar El único que lo podría cancelar Sería el CK ¿Cierto? Pero ahora Yuma pelea la parte de top Epa, epa Ayuden a Yuma Cuidado Y tira a Blaze Se muere Pierde Lady Soft Immortal ¡Uy! Es que ya o ya mantepió No tiene como llegar rápido El Ember no tampoco tiene Rabas utilizado Yuma dice Yo peleo La BKB Avisa a Blaze Lo van a deletear A este Sanking Cuidado Otro golpe más Duña aguanta Cuidado Me voy Duña se escapa No te creo Detección no hay Pero Duña dice Yo me retiro Llega de nuevo entonces El amigo Vitali con el Gush Llega el Ember Lo atrapa también aquí El amigo Mini Otro golpe sobre este Keeper of the Light Muere el Keeper of the Light Monster Kill para Analog Viper por parte del Sanking Avalancha por parte también De este Tiny Se defiende con todo La escuadra de los Papuquíes Keeper of the Light También tiene su Boyback ya listo Yo creo que lo va a usar En el momento que quieran ingresar Listo Y mira Y sigue la pelea Lo vas a borrar rápido A este Undying Que tiene Buyback disponible Por ahora Lo que hace Analog Es utilizar ahí Todo lo que puede Este Stray of Feet Para atrás de nuevo hermano Dice Uy Workit Se llevan entonces C de Raxx En la parte top Sí C de Raxx Entonces abajo Ya no quieren perder Nada más Chearon la línea Hasta rango de tier 3 Pero cuidado No ya lo chapaste Pobre hombre Nada que hacer 105 segundos abajo Activas también el Phantasm Cuidado De nuevo otro golpe Lo vas a matar aquí No No Se murió Analog Pero llega la pelea Aquí se puede terminar Cuidado Encierras al Keeper of the Light Activa la Refresher Otro golpe Adiós Keeper No hay Buyback por parte de Keeper Llega también el Tite Hunter Y dice No peleen sin mi permiso Yo tengo miedo Quiero show Hacia atrás Ya lo vieron al Tiny También por lo que veo La parte de abajo Peleando con el Tite Hunter Pelea de meta Y ahí está Primer Ravage De nuevo Aseguro no ¿Qué dices? Lo matamos así nomás Muere el Tiny Muere el Keeper Muere este Weaver Ya mejor acabar con la partida Inicia también rápidamente Sobre Sankin Se activa su disco de E.O.N. Va a volver la pelea Shaman se logra morir A mano de Duña Y ahí está el Ravage Se van ahí sobre Benny Cuidado Benny No se puede morir Y tira al Blade utilizada Sankin canaliza No No pueden hacer nada Para salvar al Tiny No tiene Buyback el Tiny Y ahora se va a estar muriendo El Undying Analog se mete de cabeza Ahora también se va a morir Creo yo este Sankin Es un Tenguay A favor No Se fue Benny ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Este es un GG hermano Benny se retira Es como que ¿Cómo puedo perder? Dice Benny Pero bueno Se retira el amigo Benny GG Es lanzado Y esta serie Se la lleva Hocori Y mira exactito Sin Sink Sink Gracias por ver el video.